Y así llegamos a esta sexta edición del Encuentro Mujeres que transforman el mundo que se va a celebrar entre los días 11 y 20 de marzo y que reunirá en la cárcel pues activistas fundamentalmente, juezas, mujeres del mundo de la política, escritoras que van a ser entrevistadas en este mismo lugar por periodistas muy importantes, periodistas de la talla de Rosa María Calaf, Monserrat Domínguez, Alicia Gómez Montano, en fin, periodistas, Angélica Tanarro, nuestra Angélica Tanarro, Pilar Requena, entre otras muchas. Nos pareció que ofrecíamos el relevo poniendo foco sobre las mujeres que luchan hoy en la defensa de los derechos de las mujeres y en definitiva en la defensa de los derechos humanos en el mundo. Esa era la meta que se buscaba con estos encuentros. Caminos no transitados que en un momento determinado, por el hecho de que nos los trajeran sus protagonistas, quienes antes que nosotras habían hecho ese itinerario y lo habían hecho teniendo un fruto inesperado, lo pudieran compartir. Pensamos en crear un premio que hemos titulado Mujer y Tecnología para reconocer a aquellas mujeres que por su compromiso y su trayectoria en el ámbito de la innovación social y de la tecnología han ayudado a cambiar y a mejorar el mundo. El premio este año es la primera convocatoria, pero tenemos la intención de que sea anual. Y hemos decidido darle el premio a Begoña García Zapirain. Debemos de estar en estos actos que muestran unos valores, valores culturales muy unidos a nuestra fundación y en los que no podíamos dejar pasar el volver a estar en estos encuentros de Mujeres que Transforman el Mundo. Mujeres que Transforman el Mundo